Problema 332 Problema 332, al autor de este libro, en 1893, un profesor amigo le preguntó qué edad tenía, ya que el contexto, el año en que nací lo representa, un número de cuatro guarismos, cuyos valores absolutos, suman 21, la cifra de las centenas, es igual a la de sus unidades sumada con la de los millares, el duplo de la cifra de las unidades, es, igual a la suma de las decenas, centenas y millares, y la cifra de las decenas, vale tanto como la suma de la de los millares con la mitad de la de las centenas. Averigüese en qué año, nació el autor de este libro y cuántos años tenía. Para resolver este problema, haremos una trampa, pues sabemos que el amigo vivía en 1893, en consecuencia la cifra de millares y de centenas, de su edad, tenían forzosamente que ser uno y ocho. Luego, el profesor, dice que la cifra de centenas, que sabemos, es uno, es igual a la de la cifra de unidades sumada con la de los millares. Conocemos la cifra de millares, que es uno, y la de centenas, que es ocho. En consecuencia la cifra de unidades, es igual a la cifra de centenas menos la cifra de millares, es decir, ocho menos uno, que nos da siete, el valor de la cifra de unidades. Ahora solo tenemos que olvidarnos del resto de la palabrería del problema, y nos concentramos en encontrar la cifra de decenas. Sabemos que millares, es uno, centenas, es ocho y unidades, es siete, y la suma de estas cifras, es dieciséis. Si restamos veintiuno menos dieciséis nos da, cinco, que es el valor de la cifra de decenas. La respuesta, es que el amigo, estaba diciendo que nació en mil ochocientos cincuenta y siete, y que en consecuencia tenía, treinta y seis años cuando elaboró el acertijo. La moraleja de este cuento, es que no debemos asustarnos por la palabrería de los problemas. Muchísimos estudiantes, diría que el 90%, se dejan intimidar por la palabrería de los problemas de los libros, y terminan convirtiéndose en fracasados para el área de matemática. Saludos y suscríbanse al canal, tenemos sorpresas y muchos regalos.